El servicio de psicopedagogía viene brindando soporte emocional a los estudiantes, también viendo el tema de rendimiento académico de cada uno de ellos, el índice de rendimiento académico, para ver en qué problema se podría dar alguna solución a cada uno de los estudiantes para que tengan un mejor rendimiento académico. Muy aparte de ello, también vemos problemas psicológicos y también hacemos derivaciones o interconsultas con medicina e inclusive con el centro mental comunitario de cada distrito. Eso es lo que estamos haciendo por ahora. Los estudiantes hasta el momento vienen asistiendo al servicio de psicología presencial porque nosotros nos encontramos atendiendo los días lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Acá en la residencia universitaria, para que los estudiantes sean atendidos es necesario que antes de eso se acerquen a admisión y puedan sacar sus historias clínicas y luego son derivados al consultorio psicológico. Y bueno, ya nosotros los atendemos en base a lo que ellos requieran también. Los requisitos son carne universitaria y ficha de matrícula, los indispensables para poder hacer el respectivo reconocimiento para que puedan ingresar al sistema de admisión. Los números a los cuales los estudiantes nos pueden contactar y reservar su cita son al 9855-84638 y al 999-151835. Bueno, invitamos a todos los estudiantes a los nuevos cachimbos que se puedan acercar al servicio de psicología y psicopedagogía no solamente para acceder a información acerca de su bienestar emocional sino también para que podamos compartir y así fomentar el tema de la atención psicológica a nivel de toda la universidad y comunidad universitaria. Invitamos a todos los cachimbos y todos los estudiantes de las diversas series de las diversas escuelas profesionales para que puedan venir al servicio psicopedagógico y poder brindarles apoyo y orientación en el tema psicológico y también psicopedagógico. Estamos dispuestos a poder brindarles ese apoyo. Muchas gracias.